¡Quietos, que me curo! ¡Ah, perfecto! ¿Tenéis todos la copa? ¡Sí! ¡Pues vamos al puto barco! Debería guardarlo para mí, pero qué narices. ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Se fue? ¡Ah! ¡Oh, bello! ¿clarán parchado? no vendrá, está jugando ya, algo que lo he jugado, es que vayamos se pierde un zaparrón, Beto peter arriba no, no viene no, no viene no es no, no viene a lo mejor si lo hacía caer y ¿Cómo es esto? ¡Balas! ¡Crucemos sobre ese tanque! ¡Corre Geto! ¡Corre! ¡No mires hacia atrás! ¡No mires hacia atrás! ¡Hacia abajo! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Los bots se transportarán? ¡Mierda! ¡Me he caído! ¡Sigue! ¡Aaah! ¡Qué asquerosidad! Están en águiles PIGUE Están abajo, son la plaga Mierda Es el cartel de Ducatel Allí está el refugio Jamás he escuchado como explota una piñata Y al Sam ha caído Voy lo más rápido que puedo, créeme Qué bien, lucha por tu vida Oh, que son que están gay ¿Por qué cojones decidiría? Me curo Y ahí he hecho un rayo, gueto Ah, mucho mejor ¡Aprended de nosotros! Toda la ciudad inundada Parece la Atlántida Podemos cruzar por los tejados Qué guay, ¿qué pasó? ¿Qué ahora es? Soy lo más rápido que puedo No veo No veo No me disparé a mí, po' guay No veo No veo No veo No veo Los tejados No veo No están durmas Oje ¿Qué pasa? Están en todos lados Sí, son como inmigrantes Ah, Megaparko Mandar meos alto, loco Super Rakan yo Soy como Yaki-chan No se escupen Muerto Sálvese quien pueda Me curaré Bueno Juego, culiao Chavales, quietos Me juro Dentro, ahora Adentro Adentro ¡Entrad de una vez! ¡Apúrate vos! ¡Todos adentro! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No entra! ¡Aprended de nosotros! ¡Aprended de nosotros! ¡Aprended de nosotros! ¡Aprended de nosotros! ¡Aprended de nosotros!